¡Hola! ¿Qué pescaron? ¿Rayas? ¿Y cómo se pesca eso? Con el suelo. ¿Ah, sí? ¿Y si las pisas pican estas? Estas grandes, las que traemos ahí, sí. Estas son grandes. Estas son pequeñas. ¡Qué bestia! ¡Ah, mira! ¡Huala! ¡Qué pedazo de raya! ¿Hay muchas así grandes o son raras de ver? ¡No! ¡Hay más grandes! ¡Sí! ¡Madre mía! La espina de San Aguero. Esta es la peligrosa. ¿Esa es la peligrosa? Sí. ¿Esta espina? Sí. ¿Y qué hace? Pues nomás que te va a oler bastante. ¿Tiene veneno o no? Sí, pues tiene veneno en la punta. ¡Pero qué pedazo de raya! No había visto nunca algo tan grande. ¡Qué bestia! La pinche rabo, ¿no? Con la espina de San Aguero. ¡Madre mía! ¡Qué bestia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué bestia, tú! ¡Ah, por favor! Hola, qué suau. ¿Ya ves la bebé aquí? Sí. Quina pena, ¿no? A ver, tómame una, así a seguir. Dale la vuelta para que se vea la cara. Un tiburón marquillo. ¿Y ese tan chiquitito así se come? Sí. Mira, hay algunas embarazadas. ¿Qué haces así? Ah, mira, ahí va. Mira, Chel, tácale una. Salen los bebés. Pero están liusas, los bebés. No, estamos. Qué pena, ¿no? Pero, papá, ¿dejan traure unes? Papá, ¿dejan traure bebé? Papá, ¿dejan traure unes? No, ¿om la sabata? No, 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 no ho he de fer. Mira, aquí hay un trut. Eso es tan bien. a ver, está en el tema de video Están todas preñadas, ¿no? ¿Es época ahora de cría o crían todo el año? Casi todo el año. Están mal cargados.